Tiene la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, María Graciela Ocaña. Gracias, señor presidente. Lamento que estemos dando esta discusión, medio escondidos, ¿no? Tras la discusión que se está dando en el Senado sobre la interrupción voluntaria del embarazo, casi sin medios, a espalda de los argentinos en una sanción de una ley que afecta no solamente a jubilados, a pensionados, a UAH, a beneficiarios de la UAH y a otros beneficiarios, que en definitiva va a afectar a todos los argentinos porque como siempre digo, todos pasaremos por el sistema previsional. Yo no voy a acompañar, presidente, esta propuesta, esta ley que propone el Poder Ejecutivo porque claramente es un despojo a los jubilados y pensionados. Como acá se recordó, el presidente Fernández en sus promesas de campaña dijo que siempre se iba a poner del lado de los adultos mayores, que iba a darles prioridad frente al sistema financiero y que iba a generar un aumento generalizado de las jubilaciones y pensiones cuando llegara el gobierno. Esto debe haber generado seguramente mucha expectativa, pero esta expectativa duró poco. Como todos sabemos, en diciembre una de las primeras medidas fue justamente cancelar la fórmula de movilidad jubilatoria que estaba rigiendo hasta ese momento. Y según aquí lo ha informado el diputado Cacace y otros diputados preopinantes, los jubilados durante este ajuste, esta pérdida de la movilidad que fijaba la ley, perdieron de cobrar 100.000 millones de pesos en uno de los más fenomenales ajustes jubilatorios que se han visto en la Argentina. Quiero que quede claro, el ajuste no lo hizo la política, no lo hizo el sector financiero, no lo hicieron los poderosos, el ajuste lo hicieron los jubilados, quienes perdieron entre 1.000 y 18.000 pesos por mes de acuerdo al nivel de sus ingresos. En el caso de la jubilación mínima, perdieron 5.727 pesos en un año. Y los que más perdieron, por supuesto, fueron los que más altos ingresos tuvieron, que no son los que tienen jubilaciones de privilegio, Presidente, son aquellos jubilados y pensionados que trabajaron durante más de 40 años y aportaron sus ingresos, trabajaron para construir y hacer grandes la Argentina. Creo que todos entendemos que nadie puede vivir con 19.000 pesos. Creo que esto está algo más claro, más allá de cualquier estimación que puedan hacer desde la Defensoría o el INDEC. Yo digo, si esto no es un robo, ¿qué es un robo? Hoy hemos escuchado muchos en los discursos del oficialismo que comparan la aplicación del nuevo índice entre el 2008 y el 2015, y nos dicen que ganó a la inflación. Quiero recordarles que le ganó a la inflación de Moreno, no a la inflación real que medían las principales consultoras económicas. Nos han propuesto una cuestión de fe. Nos hablan de un plan económico que no conocemos, cuyas variables ignoramos a futuro. Nos dicen que van a superar la inflación en el año 2021. Entonces, les pregunto, ¿por qué no colocar una cláusula que garantice esto si están tan seguros? ¿Saben por qué? Porque están convencidos que tienen que seguir haciendo el ajuste a los jubilados, y las jubilaciones se van a ajustar a la baja, como pasó este año. No voy a acompañar este proyecto de ley porque la fórmula no aporta previsibilidad. Como lo han dicho otros diputados, tengo poco tiempo, voy a pedir insertar. Y justamente la previsibilidad es un objetivo central de la movilidad jubilatoria, mantener el nivel de vida a largo plazo. Lo ha dicho la Corte, y la fórmula que aquí se propone es volátil. En las crisis que Argentina recurrentemente tiene cada 6, 8, 10 años, es un círculo vicioso, donde todas las jubilaciones y pensiones se van a ajustar a la baja. Los jubilados pierden, porque si acá se han comido un trimestre de ajuste. Por otra parte, quiero decirles que creo que esto va a volver a judicializar el sistema. Nosotros sabemos, porque muchas veces dimos esta batalla, de lo que pasa cuando los jubilados tienen que ir a la justicia para poder gozar de sus derechos. Muchos mueren en el camino. Con la falta de pagos, de los fallos de la Corte, 70 mil jubilados murieron sin poder cobrar lo que habían ganado en la justicia. Yo les digo, no podemos obligar a los jubilados a esperar 10 años para ejercer sus derechos y cobrar lo que les corresponde. No es de buenas personas, señores diputadas y diputados, hacer esto. No volvamos a judicializar el sistema, porque esto tiene consecuencias. Y el gobierno del presidente Macri lo sabe, porque pagó 1.200.000 ajustes que no se habían hecho durante todos los años que gobernó Cristina Fernández de Kirchner, a través de la ley de reparación histórica que este Congreso sancionó. Te pido redonde, diputada, por favor. Sí, cómo no. Mire, presidente, yo creo que hay que discutir una reforma previsional en serio, no con parches como estamos haciendo. Porque me parece que es algo contraproducente. Tenemos que trabajar en realidad en eso y lamentablemente estamos dejando pasar esta oportunidad, otra oportunidad más perdida. Este año ha sido muy duro para los jubilados, muy duro, porque la pandemia los obligó como a todos a aislarse. Y esta situación de facto de contacto con sus familiares, con sus controles médicos, los hizo perder mucho de su bienestar y su salud. Por supuesto que todo esto es entendible dentro del marco de la emergencia sanitaria que se vivió debido a la pandemia. Pero quiero decirle que este aislamiento generó mucha depresión en personas que tienen mucha fuerza porque han pasado mucho en la Argentina. Y esto se suma a estos hechos, no hay vacunas para ellos porque la vacuna rusa no ha sido autorizada para aplicar a mayores de 60 años la mayor población de riesgo. Y se le sumó este brutal ajuste que se hizo y de que hablaba al comienzo y que ahora se pretende continuar con esta ley. Yo me pregunto, presidente, ¿por qué este ensañamiento con nuestros mayores? ¿Por qué? Esto es lo que deben responder los que hoy voten esta ley que será sancionada. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada.